Bueno, hablando de corazón, pero de amor en realidad, Miley Cyrus que se separó hace poco, prontamente, porque se acababa de casar. Mirá, la relación duró más o menos 9, 10 años con Liam, pero el matrimonio poquito, 8, 9 meses, no más de eso. Pero ya ahora... No hubo una causa de la ruptura. Mirá, pareciera que la causa es esta, Miley empezó una relación cada vez más evidente con esta chica que es una bloguera muy conocida, también recientemente divorciada. Estas fotos son de ayer, salieron a cenar, se mostraron juntas de la mano, románticas. Esto fue en Nueva York, así que si bien no dijeron está pasando esto, las imágenes un poco hablan por sí mismas. El divorcio parece que no va a tener muchas complicaciones porque ellos habrían firmado un contrato prenuptial. Mientras tanto, el ex, Liam Hemsworth, está en Australia, él es australiano, toda su familia, es una familia muy grande, tiene varios hermanos, muchos de ellos son conocidos también en el mundo del espectáculo. Parece que está refugiado allí. Ya tendría abogada, es una abogada muy famosa, se llama Laura Basser, que fue la representante de algunos de los divorcios así como más complejos de los últimos tiempos. El de Angelina y Brad Pitt, el de Johnny Depp y Amber Heard. Bueno, ella sería su representante. Así que ella, mientras tanto, ya no oculta su amor. Cada vez se la ve más feliz con proyectos laborales. Y bueno, quizás el divorcio express en un tiempo ya esté consumado.